Y bueno, ya prácticamente terminamos el 2022 y arranca el 2023 dentro de poco y en esta edición de The Dailies vamos a hablar de algunas cosas positivas que esperamos para el siguiente año, algunas cosas negativas que vimos en el 2022 y algunas cosas medio ambivalentes sobre algunas de las cintas estrenadas en este año. Eso en esta edición de The Dailies. The Dailies. Hace poco abrimos algo para hablar de lo peor del cine, no es algo de lo que yo crea que valga la pena mencionarse, pero lo hicimos como ejercicio y está saliendo bastante divertido. Y también tenemos para los que participan en el Discord, también nuestra selección de lo mejor que vimos en el año, ya tenemos por lo menos cinco listados compilados en este momento, más los que se vayan agregando. ¿Cómo pueden acceder a eso? Pues entrando al Discord de charlas y palomitas. Pero bueno, vamos a hablar, vamos a empezar con una cuestión que yo creo que fue bastante negativa, pero ya me conocen, tengo algunas perspectivas muy marcadas sobre lo que pasa en el asunto del streaming, en el changarro del streaming. Y creo que eso ha llevado a algunos de los puntos más negativos dentro del mercado, concretamente, bueno, en Estados Unidos, que ha terminado afectando al mercado internacional. Y que tiene que ver precisamente con la manera en la cual se creía que el streaming y el manejo de licencias, el manejo de estas plataformas iba a ser la gran panacea y iba a ser precisamente lo que iba a traer el éxito para todos, la prosperidad. Y vimos que no. Arrancamos precisamente con los números negativos de Netflix y ahí todo el mundo se apanicó, cambiaron las leyes de Wall Street, las leyes del mercado, en las cuales originalmente se enfocaban en que, oh sí, vamos creciendo, la plataforma tiene más suscriptores, oh claro, vamos creciendo. Y esa era la medida hasta que se vio que eso no era sostenible y sobre todo que no era precisamente redituable. ¿A qué nos referimos con eso de redituable? Pues nos estamos refiriendo a que no porque tengas muchos suscriptores significa que tengas muchos ingresos. Curiosamente, Netflix es quien estuvo marcando precisamente la pauta para que se viera ese número y pues resultó que ahora es la única plataforma de streaming, la cual efectivamente está generando ingresos positivos. Y después este HBO Max, ahí gracias al tío Sasslab estuvo manejando esos detalles y lo presumen así como que no tenemos tantos suscriptores, pero nosotros somos redituables. Eso afectó en muchos terrenos y esto ya venía desde hace bastante tiempo, porque previamente trabajando en televisión, alguien que trabaje como guionista, vamos a tomarlo eso como referente porque de ahí surgen las ideas concretamente para el resto de los shows. Tú podías, ya con que tuvieras trabajo en una serie, series de 22 episodios normalmente es lo que se manejaba, ibas a tener chamba por alrededor de entre 48 y 50 semanas en el año. Ibas a tener un par de semanas para descansar y después te ibas a preparar la siguiente temporada. En el momento en el cual nos basamos en el manejo de streaming, pues resulta que ya la mayoría de las series son de 10, 12, 13 en algunos casos episodios y resulta que pues tienes chamba por tres meses y después tienes que ir a buscar la que sigue, la que sigue, la que sigue y eso se complica. Muchos desde luego fueron para allá porque dijeron, no, desde luego aquí vamos a tener mayor oferta de trabajo. Sí, pero pues también tenemos una mayor oferta de personas que quieran hacer este trabajo. Los sueldos bajaron muchísimo y se complica y es una verdadera pelea encarnizada. Recomiendo mucho las exit interviews que están manejando The Anchler, que recientemente me suscribí a la versión completa. Y por ejemplo en la que habla acerca de los guionistas menciona un caso muy particular, situación incómoda para nuestros amigos que se quejan sobre el gran empoderamiento del patriarcado blanco que tenemos en toda la industria y en todo el mundo. Mencionan que por ejemplo para guionistas este es el peor momento para el maldito blanco heterosexual patriarcal porque si quieres trabajar de guionista prácticamente no vas a tener chamba. Y hay muchas entrevistas en el podcast de The Anchler previamente que hicieron ellos donde hablan acerca de eso. Entonces básicamente pues ahí estamos viendo cómo repercute, mayor escasez de trabajo. Pero afortunadamente para estos sectores que previamente no tenían tanto acceso, minorías ya sea de color, de etnia, precisamente de preferencias, ellos ya tienen una mayor apertura y eso es bastante positivo. Lo que no me late es que se esté relegando a otros sectores que también ya han estado trabajando bastante tiempo. Pero bueno, el lado positivo es que hay una mayor diversificación en eso. Yo en serio creo que eso es muy positivo, pero vamos a ver cómo sigue funcionando. El problema es que nuevamente muchos sectores se fueron enfocando en que vamos a tener crecimiento con, por ejemplo, en los cómics. Y recientemente tuvimos las entrevistas, perdón, aquí no, pero en distintos canales como con Comics by Perch, en el cual hablan con profesionales del cómic. Y se ve que tenemos empresas editoriales como Aftershock que tronaron, se declararon en bancarrota. Ahí viene Valiant, ahí vienen otras. Y ellos estaban enfocando en desarrollar licencias para venderlas para que se hicieran series de televisión. Y se vio que eso tampoco es un modelo sostenible porque son pocos los casos que pueden ser subastados para que se haga una serie. Y son muchos menos los que logran contratos exitosos que efectivamente generen dinero. Entonces, eso se ha estado malabaratando y todo por culpa del streaming. Ese fue el gran demonio del 2022. Último jalón que vamos a dar sobre lo del 2022. Y es algo que es medio ambivalente antes de que pasemos a lo positivo, que yo creo que viene para el 2023. Tiene que ver concretamente con la ambivalencia de la genialidad. Y lo menciono porque hubo dos películas que son muy divisorias. Concretamente la película de Tarr, de Todd Field, y la de Bardo, de González Iñarritu. Tienen estos vasos comunicantes. ¿Y a qué me refiero? En ellas tenemos a protagonistas, que son la gran genialidad. Y que curiosamente ilustran y muestran los mismos efectos y las grandes virtudes que pueden tener ellos. En este caso, como personajes. Más que Iñarritu se proyecta en su personaje, en Bardo. Pero es curioso porque tienes una especie de análisis sobre el efecto de la genialidad. Uy, gran tortura, ¿no? Los fracasados debemos estar amargados por eso. Porque un genio dice, ay, ¿cómo sufro por ser tan genial? Pero es que es muy interesante porque con ellos ilustran lo mejor y lo peor del caso. Por ejemplo, en Tarr a mí me encanta. Hay una discusión que tiene al principio con un estudiante de música. En el cual habla acerca de cómo él no va a interpretar la música de un blanco. Porque no se representa con la música que hacía este blanco. Que sea música clásica. Y Tarr le da de cachetadas diciendo como que tus percepciones están muy sopencas. Al momento de estar tratando de comparar con una obra musical que va a trascender lo que tú vas a poder hacer en tu vida. Entonces, hay puntos positivos y negativos en ese respecto. Obviamente, uno puede llegar y aplaudir cualquiera de los dos lados. Porque estás haciendo una crítica a un esquema. Pero gracias al manejo de los personajes puedes ver cómo ese esquema es fallido. Y cómo ese esquema también dentro de sus mismas fallas genera grandes problemas para las mismas personas que lo mantienen. Y lo mismo pasa en Bardo. En el cual hay algunas frases que ya hemos mencionado. Como por ejemplo, mi peor fracaso ha sido el ser tan exitoso. Y muchos dirán, ay, ¿cómo sufrí Neri tú, no? Pobre mártir. Y efectivamente, esta es una película divisoria. Para algunos fue de lo mejor del año. Para otros fue de lo peor. Y lo mismo ocurre contar. A mí no me fascinó tanto. Encuentro valor en el discurso que maneja. Pero también es curioso porque le llegué a ver en varias listas donde era de lo mejor. Y en otros lados de lo peor. Entonces, tenemos la ambivalencia precisamente de esta genialidad. Vamos a pasar a algo que yo creo que es muy positivo. Y viene para el 2023. Y les tengo noticias que yo creo que seguramente ya sabían. Pero aquí viene el comentario. Porque de entrada los Golden Globes ampliaron. Fueron muy criticados. Recuerden que incluso Sekezi hizo una entrega vía Twitter el año pasado. Este año. Bueno. Y una de las grandes críticas que tenían es que los miembros de la prensa extranjera. Pues era pura persona, ya saben, puro blanco, viejito y privilegiado. Y no había una gran apertura para otros sectores minoritarios. Y esa queja a mí honestamente se me hace absurda, molesta y todo. Pero tiene su razón. Entonces, gracias a eso hubo la apertura. Aquí en México dos grandes conocidos. Saludos. Y de hecho de ellos. Ellos dos son patrons. Aquí de Churros y Palomitas. Aunque honestamente no creo que vean los programas. Ernesto Díaz Martínez y Adriana Fernández. Ellos, como miembros de FIPRESI, ya también están dentro de la prensa extranjera. Que está participando para la votación de los Globos de Oro. Esto es interesante. Se muestra una mayor apertura. Me llama la atención que los dos son blancos. Oh, Dios mío. Y académicos. Seguramente son privilegiados. Pero eso muestra que hay gente más del extranjero que está participando. En unos premios que honestamente se caracterizaban más. Porque era donde se ponía mejor la borrachera. Y donde íbamos a ver a Ricky Gervais burlándose de todo mundo. Ahora vamos a ver si efectivamente este cambio en los miembros del jurado. Ayuda para que estos premios que yo a nivel personal considero que no tienen. Fuera de la anécdota. No tienen validez. No es que no tengan validez. No tienen relevancia. Pues vamos a ver cómo funciona esto. Y tal vez sea un gran momento para que se renueven los Golden Globes. Y finalmente algo que yo creo que es bastante interesante y bastante peculiar. El año pasado. Bueno, este año. Los premios Oscar, los premios de la Academia precisamente tuvieron los segundos ratings más bajos en toda su historia. Y yo creo que eso va a cambiar finalmente gracias a dos factores en particular. En realidad puede haber más. Pero la gente no ve los premios porque son premios para películas de esas de aburridos, de pretenciosos. Que no llegan ni a cartelera. Y menos a mi servicio de streaming. Porque la mayoría de la gente prefiere ver películas en streaming. No me fascina. Pero así funciona el mercado. Que también se está revirtiendo eso. Porque pues ya vieron los estudios que mandar todo el streaming pues no les genera tantos dividendos como dividir las pantallas. Y precisamente la película que llegó a resucitar el cine en cierto sentido. Yo mencionaba en mi top, precisamente que lo pueden encontrar en Churros y Palomitas en la página y en el Patreon. Hay tres películas que para mí reflejan la reinvención del cine en este año. Es la de Everything Everywhere At Once. RRR. Y finalmente la de Top Gun Maverick. Concretamente Top Gun Maverick junto con Avatar son películas taquilleras. Son películas que atrayeron a la gente. Son películas que van a estar nominadas. Y gracias a estas dos películas y ojalá la de RRR. Que en mi opinión es mucho más genial que estas. Por el nivel de espectáculo que manejan. La gente se va a interesar por ver que sus películas favoritas que vieron en salas de cine. Van a tener la posibilidad de ganarse un premio. Avatar en premios técnicos ni se diga. James Cameron seguramente va a tener otros premios más allá de lo técnico. Top Gun ni se diga. También es una gran experiencia. Y en premios extranjeros sí. Por mucho que queramos apoyar. Bardo que es la película que se mandó por parte de la Academia Mexicana. Pues RRR se la debe de ganar. Y con todo el mérito del mundo. Aparte de que esa película la vio más gente en Estados Unidos. Y sabemos cómo se manejan las academias. Entonces gracias a esto yo creo que los óscares van a recuperar. No la relevancia. Pero sí el interés que tiene en el público. Y yo creo que eso es algo bastante positivo. Y eso es como lo que queda como la nota esperanzadora para el 2023. Pero bueno. Son algunas notas. Con eso terminamos este programa. Y pues vamos a ver qué es lo que ocurre precisamente con esto. Si ustedes creen que hubo algunas cosas negativas, positivas. Sobre lo que pasó en el 2022. O lo que esperamos para el 2023. Ya saben que me lo pueden dejar en los comentarios. Nos estaremos viendo en otro programa en la siguiente entrega. Y ya les estamos preparando más programas. Ya saben con las recomendaciones. Con los análisis. Y de vez en cuando también tenemos comentarios sobre películas. Y recuerden que les agradecemos a todos ustedes. Por habernos acompañado con las distintas transmisiones. Con sus apoyos. Concretamente en Twitch. Con las suscripciones. Y desde luego con los apoyos para todos los que han estado en Patreon. Y van a ver sus nombres a continuación. Gracias a todos ustedes. Y nos vemos en el siguiente año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!